Bienvenido a un video sobre la identidad de suma y diferencia para el cosino, y los objetivos del video son utilizar estas identidades para determinar los valores de función. Entonces, si tenemos el coseno de una suma o diferencia, aquí están las identidades. El coseno de la cantidad a más b es igual al coseno a x coseno b, seno a x seno b. Y si tiene una diferencia, es igual a coseno a coseno b más sine a sine b ahora, en lugar de escribir esto como dos identidades diferentes, a veces es escrito como esto, y aviso aquí tenemos un signo más barra, y sobre aquí tenemos un signo guión más. Entonces, si usamos el signo de adición aquí, mostraremos el signo de resta, y si usamos el signo de resta aquí, entonces usaremos la firma adicional aquí. Ahora, incluyo una diapositiva que muestra la prueba de estas identidades. Esta prueba es bonita hacia adelante si usted establece el diagrama utilizando las instrucciones aquí, y luego siga la prueba aquí a la izquierda. Así que puede querer pausar el video, y mirar esto para ver de dónde están estas identidades. Pero vamos adelante y miremos los problemas en pareja, utilizando las identidades. Aquí hay un problema en el que tenemos sine a es doce treceavos hexaneutón en segundo cuadrante, y sine b es igual a cuatro quintos hexaneutón en el primer cuadrante. Queremos encontrar el cosino de la cantidad a más b así que vamos adelante y escriba nuestra identidad. Aviso si tenemos una suma que utilizaremos una diferencia de estos dos productos, dan sine y sine b, pero todavía tenemos que encontrar cosine a, y cosine b así que vamos adelante y dibujemos estos ángulos en posición estándar. Para el ángulo en el segundo cuadrante, puede parecer algo como este donde nuestro ángulo de referencia o una prima estaría en este ángulo aquí, y así el opuesto sobre el lado del adjacente sería doce sobre trece, y esto es el triángulo correcto de cinco, doce, trece, por lo que este lado será etiquetado menos cinco desde que estamos en el segundo cuadrante. Para el ángulo b, en el primer cuadrante tiene un sino de cuatro cinco. Así que el ángulo b este sería el lado opuesto, este sería la hipotenucia, y este es un triángulo correcto tres, cuatro, cinco para que este lado aquí tenga longitud tres. Por lo tanto utilizaremos esta información para completar nuestra identidad. Así que el coseno del ángulo a sería el coseno de este ángulo de referencia que es adjacente sobre la hipotenucia o menos cinco trece x el coseno del ángulo b. Bueno, el coseno del ángulo b sería adyacente a la hipotenucia o tres cinco, seno a x seno b bueno, el seno a se da como doce trece. Y el seno b se da como cuatro cinco. Este producto sería menos quince más de sesenta y cinco, más menos cuarenta y ocho más de sesenta y cinco. Lo que nos da menos sesenta y tres sesenta y cinco para el coseno del ángulo a más b, y esto es lo que estamos tratando de encontrar, así vamos a continuar y decirlo una vez más. El coseno de a más b es igual a menos sesenta y tres sesenta y cinco. Ok, vamos adelante y miremos a una pareja más problemas. Aquí queremos determinar el valor exacto de cosine quince grados. Bueno, quince grados no es uno de esos ángulos de referencia agradables, pero podemos usar una suma o diferencia de dos ángulos que serían ángulos de referencia para obtener un ángulo que sería igual a quince grados. Entonces, por ejemplo, si utilizamos el ángulo de referencia de cuarenta y cinco grados, y luego restamos el ángulo de referencia de treinta grados, eso nos daría un ángulo de quince grados. Para poder utilizar un ángulo a igual a cuarenta y cinco grados, y el ángulo b es igual a treinta grados. Así que avancemos y configuremos esto aquí abajo. Tenemos el coseno de cuarenta y cinco grados, treinta grados es igual al coseno a, coseno b. Cousa en cuarenta y cinco grados x cousa en tres grados. Ahora, usamos el signo de subtracción aquí, así que utilizaremos un signo adicional, y luego va a ser signo a x sin ebe o el signo de cuarenta y cinco grados x el signo de treinta grados. Ahora varnos a llenar estos valores, encontrar estos productos y luego encontrar la suma. Vamos a seguir adelante y reemplazar esto ahora con quince grados, e incluí el círculo de la unidad aquí. El coseno de cuarenta y cinco grados recuerda es igual a la coordinación x en el círculo de la unidad. Tenemos una raíz cuadrada dos sobre dos x el coseno de treinta grados. Bueno, aquí hay treinta grados, así que nuestra coordenada x es raíz cuadrada tres sobre dos, más el signo de cuarenta y cinco grados también es raíz cuadrada dos sobre dos, y el seno de treinta sería igual a la coordinación y o uno dos. Así que tenemos raíz cuadrada seis sobre cuatro más raíz cuadrada dos sobre cuatro. Así que ahora sabemos que el coseno de quince grados es exactamente igual a la raíz cuadrada de seis, más la raíz cuadrada de dos dividido por cuatro. Ahora, podemos comprobar esto en nuestras calculadoras gráficas en forma decimal. Vamos adelante y hagamos eso. Primero, compruebe para asegurarse de que estamos en modo de grado. Presione entrar, vuelva a la pantalla de inicio, y tomaremos en causa en quince grados, y luego compararemos con lo que encontramos para hacer el valor exacto. Y esto verifica nuestro trabajo. Bueno, aquí hay otro más. La misma idea, pero ahora está en radianos. Así que a veces es difícil determinar qué ángulos de referencia podemos agregar y restar para encontrar este ángulo en radianos. Así que vamos adelante y convierta esto en grados primero. Esto es igual a ciento cinco grados. Entonces, eso debería decirnos si usamos un ángulo de sesenta grados, y agregamos un ángulo de cuarenta y cinco grados, que nos daría ciento cinco grados. Pero vamos adelante y sea consistente y use radianos. So sesenta grados es igual a pi sobre tres radiantes, y cuarenta y cinco grados es igual a pi sobre cuatro radiantes. Lo que esto nos dice es que el coseno de siete pi sobre doce es igual al coseno de pi sobre tres más pi sobre cuatro, y estos son los ángulos que usaremos en nuestra identidad. Tan nuevo, tenemos cos a x cos b aquí estamos usando una suma que significa que usaremos una diferencia en nuestra identidad. Y en el coseno de a x el seno de b cosine de pi over tres radianes, aquí está pi over tres radians, así que es igual a la coordinación x o uno dos. El coseno de pi over cuatro radianes es igual a la raíz cuadrada dos sobre dos. El sineno de pi over tres radianes sería la raíz cuadrada tres sobre dos, y el sineno de pi over cuatro radianes sería cuadrado ru dos sobre dos. Aviso tenemos un denominador común de cuatro, lo que hemos encontrado hay un coseno, de pi más de doce radianes es igual, otra vez, nuestro denominador es cuatro, y nuestro numerador sería raíz cuadrada dos, raíz cuadrada seis. Bueno, creo que tengo una pregunta más si tenemos tiempo. Aquí queremos encontrar el valor exacto de cosine 40x cosine 50, sine 40x sine 50, y lo que debemos avanzar aquí es que se adapta a nuestra identidad cuando estamos utilizando una diferencia. Entonces, vamos a reescribir esto en este formulario esta vez, y si estamos usando una firma de sustracción aquí, vamos a encontrar la suma del ángulo A y el ángulo B, que son 40 grados y 50 grados. Entonces esto sería igual al coseno de 40 grados más 50 grados que es igual a 90 grados. Bueno, el coseno de 90 grados, aquí estamos en el círculo de la unidad, recuerda que el coseno es igual a X, así que es igual a cero. Y eso es todo lo que hay a este problema. Bueno, espero que encontreste este video útil. Gracias por ver y tener un buen día. ¡Gracias!